Buenas tardes. Licenciada Judit Rodríguez Villanueva, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. La súplica de tres minutos, cuando mucho, de participación. Tiene el uso de la palabra la diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes a quienes también nos ven a través de las redes sociales. Gracias, señores, distinguida diputada y distinguidos diputados, distinguida diputada que nos acompañan. Es un privilegio y, desde luego, una gran distinción presentarme ante esta soberanía como persona aspirante a la titularidad de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Soy Judit Rodríguez Villanueva, ciudadana chetumaleña, amante y estudiosa de las leyes, la justicia y el derecho. Creo en la dignidad humana como principio de vida para el bienestar de las personas y como un factor determinante para garantizar una democracia plena. Soy licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, con una especialidad en justicia electoral, con una maestría en Derecho y actualmente cursando estudios de doctorado también en Derecho. He sido diputada de este Congreso en dos periodos distintos, donde tuve la oportunidad de impulsar iniciativas a favor de la infancia, de las mujeres, de la inclusión y de la igualdad. En la segunda ocasión, presidí la Comisión de los Derechos Humanos de esta legislatura, desde donde atendimos por primera vez las recomendaciones enviadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado, por incumplimiento total o parcial de las autoridades o servidores públicos señalados como responsables. Estoy más convencida que presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no significa únicamente el más alto honor que pueda tener una mujer de leyes, que sabe defender las causas ciudadanas, sino el compromiso más grande de velar por el cumplimiento del mandato constitucional. Los Derechos Humanos atraviesan el poder legitimado de las instituciones y de todas las leyes, desde luego, las regulan y las orientan hacia el servicio del ser humano, del individuo, de la esencia normativa, reguladora, que permite que la autoridad, la amplitud del ejercicio de los derechos de toda persona, haciendo eco en el respeto a su dignidad, que es lo más importante. Mi desempeño profesional me ha dado la oportunidad de servir desde diversos espacios, ya sea en el litigio, en servicio directo a las y los ciudadanos, así como en las instituciones tanto políticas como administrativas, en las cuales he fortalecido mi visión profesional. En la labor legislativa consolidé mi formación ya en la legislatura de la paridad. También me dio la oportunidad de servir desde el análisis de la estructura normativa hasta el encuentro con las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Cada caso que atendí me dio la oportunidad de servir y de construir una visión integradora y amplia de la consolidación de la institución encargada de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Importante destacar, por primera vez en esta legislatura, se hizo comparecer autoridades para que expliquen por qué no habían cumplido sus recomendaciones y somos referente nacional en ese sentido. En el trabajo legislativo que desempeñé, impulsé iniciativas para garantizar los derechos humanos de las personas y erradicar la discriminación y violencia que históricamente han padecido grupos en situación de vulnerabilidad por las constantes violaciones de sus derechos humanos como la comunidad LGBTI, con el reconocimiento a la identidad de género y la implementación de mecanismos para sancionar la violencia política que inhibe y agravia a la participación y avance de las mujeres en los espacios de poder. Ese compromiso con la implementación de mecanismos que permitan servir la dignidad, el honor y la justicia que son vitales para las y los ciudadanos es lo que me orienta para querer servir desde el espacio del Lombus Person. Muchas gracias. Gracias licenciada, muy amable. Tiene el uso de la palabra el diputado Hernán Villatorro. Adelante diputado. Gracias diputada presidenta, diputada de la 14 legislatura y de la 16, ¿verdad? Sí, diputada Judit Rodríguez Villanueva, bienvenida. Muchas gracias. Ha sido polémico el tema, uno puede soslayar cosas, en varios aspectos, y bueno, yo solo quisiera, porque soy parte de la Comisión de Derechos Humanos, desde cuando ella era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y hay temas que se imputan sin probarse, yo quiero decirlo porque uno tiene que darle la cara a los cuestionamientos que se dan. Uno de los asuntos que se manejan es que, como presenta la Comisión de Derechos Humanos, modificó la ley para permitir su propia participación. Eso sale en algunas páginas web y algunos desplegados que han salido. Yo, como diputado de esta decimosexta legislatura y como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, estoy firmando una propuesta, o sea, como la representante de la fracción legislativa del PT, la compañera hacía alusión al respecto, y es un derecho legal que tenemos las fracciones legislativas aquí en el Congreso, no estamos violando la ley, pues. Pero además de eso, yo sí quisiera aclarar, para la audiencia que nos ve, y para los oficiosos del régimen también, que descalifican por sistema, que la ley no se modificó por cuanto al procedimiento de designación de la persona titular de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo. La reforma de la que hacen mención y referencia organismos gremiales y publicaciones web fue una reforma que hizo la decimoquinta legislatura en el año 2017, resultado de una iniciativa promovida por los entonces diputados Eduardo Martínez Arcila, Eugenia Solís Salazar, Fernando Zelaya Espinosa, Gabriel Anguno Sauri, Jesús Alberto Cetina Tejero, Mayuli Latifa Martínez Simón y los perredistas Emiliano Ramos Hernández, José Esquivel Vargas y Laura Beristay Navarrete. La reforma que le atribuyen a Judí Rodríguez Villanueva, con fecha de aprobación de 14 de septiembre de 2021, fue promovida por la diputada panista Atenea Gómez Ricalde, para agregar lenguaje incluyente que exige la Constitución Mexicana. Se adjunta, hay un link, ¿verdad?, de la página oficial del Poder Legislativo, en el que se publica esta reforma, y digo el link, ¿verdad? Es HTTPS, dos puntos, diagonal, doble barra, triple W, congreso, qro.go.mx, diagonal, leyes, diagonal, catorce, diagonal. Hago esta aclaración, porque se ha desatado un debate en el sentido de que la compañera Judí no tiene, ¿verdad?, la legalidad como para poder aspirar, y que ella se hizo una ley a modo. Pero a mí sí me gustaría escuchar la opinión personal que usted tiene sobre este tema. Claro que sí, diputado Hernán Villatoro, diputadas y diputados. Sobre este tema que ha surgido en diversos medios, desde luego, ¿no?, de comunicación, y que ha sido una constante de una campaña total de denostaciones, de difamación hacia mi persona, por hechos que señalan, cometí, me imputan, en el tema de una reforma a modo. Yo lo que le puedo decir es que no necesariamente tienen que creer en mi palabra. Existen los documentos que están públicos en la página del Congreso del Estado, consultables, en la misma página, y hay una gran virtud en este Congreso del Estado, me parece que así también en todos los demás congresos de los estados, así como a nivel federal, el Congreso de la Unión, siempre se destaca cuando se hace una reforma cómo proviene o cuál es el antecedente de esa iniciativa que se presenta para poder posteriormente hablar de una reforma. Yo los invito a visitar este link, a pedir por transparencia, porque también existen las instituciones justamente de transparencia para evitar este tipo de actos, y revisen el contenido de la iniciativa que presentó la diputada panista Atenea Gómez Ricalde, porque fue una iniciativa que ella presentó y que en efecto en esa página, en la página del Congreso, se encuentra el antecedente como tal en una liga correspondiente que establece cómo nace el decreto de publicación legal que hoy a mí no me impide participar. Bueno, nada más para concluir, felicitarla, diputada Judit, es usted una extraordinaria profesionista, una extraordinaria mujer, ha sido una extraordinaria compañera aquí en la legislatura, y pues desearle éxito, ¿no?, en su encomienda. Muchas gracias. Gracias, diputado, muy amable. Tiene la palabra la diputada Linda. Muchas gracias, diputada presidenta, buenas tardes, diputada Judit Rodríguez Villanueva. Mi pregunta es, si no le llegara a favorecer el voto de sus compañeros y compañeras en pleno para ocupar la titularidad, ¿regresaría a sus funciones como diputada? Bueno, en este momento lo que puedo señalarle, diputada Linda, es que mi participación como tal, lejos de ser o no ser o tener un cargo previo a mi participación, soy ciudadana, soy ciudadana y me asiste la ley, me asiste el derecho para participar, como cualquier otro ciudadano que yo he escuchado en diversas entrevistas, hay quienes están desde luego en funciones en una posición y están participando también, si esa es la pregunta que usted me está haciendo, y no estoy violentando absolutamente ningún tema de ordenamiento legal, ¿no? y en efecto si el voto de mis compañeros como usted señala no me favorece, ¿verdad? porque eso lo decide el pleno, podrán proponerte las fracciones, los grupos legislativos, los representantes legislativos en su caso, pero es una decisión que toma el pleno, es una decisión que se va a tomar en una fecha que está citada, que está incluso publicada para el tema de la propia convocatoria y bueno, en ese sentido yo quisiera decirle también que en este momento me encuentro en una etapa de gestación, ¿no? estoy justamente ya a punto de tener a mi bebé, entonces yo tomaré una decisión al respecto. No puede responder si sí o no, es lo que considero. Mencionó precisamente quién han sido las, quienes la proponen, me gustaría saber, ¿usted solicita a sus compañeros que la propongan o fue en este caso el diputado Gasca, el diputado Villatora, el diputado Guillén, quienes le ofrecen ser postulada? Pues yo la invitaría, diputada, a revisar toda la información porque además ustedes tienen acceso, yo creo que a través de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos podría revisar si existe algún documento donde yo solicité que me registren o si en su caso existe un documento oficial firmado y signado por quienes me han propuesto. Bueno, lo que me da a entender también es que, bueno, hay preguntas que le incomodan porque si también quiere que las preguntas se hagan a modo pues me lo hubieran hecho saber, ¿sí? Es cuanto mi participación. Gracias, diputada, muy amable. Licenciada Judit Rodríguez Villanueva, gracias por su presencia y su participación. Muchas gracias.